Hace un ratito compartíamos cómo le fue a Estudiantes de la Plata, hoy que terminó cayendo por penales 4-2 frente al Bayern Leverkusen y les decía que era la Florida Cup. Mismo torneo que va a estar disputando River, el conjunto millonario, que esta medianoche en tres vuelos van a estar viajando rumbo a Orlando para disputar este torneo. En la semana hablaron algunos de los futbolistas, entre ellos Driuzzi, quien ha tenido un gran segundo semestre de 2016 y quiere por lo menos quedarse seis meses más aquí en el conjunto de Núñez y por otro Leo Poncio, que quiere renovar su contrato y despedirse en el conjunto millonario. Lo que uno siente y lo que uno pretende es poder terminar la carrera deportiva con esta camiseta y después, bueno, mediante que se van ya andando este año o este año y medio que queda, de poder seguir vinculado a este club que realmente es lo que hoy siento. Apenas termine la pretemporada va a venir una Supercopa contra Lanús, después viene el torneo que tenemos que acercarnos a la punta para poder pelearlo y después la gloriosa Libertadores, que es el reto que nos habíamos puesto el otro semestre, que lo logramos y ahora a disfrutarla. Queremos que realmente reglas claras y saber a lo que se va, por dónde puede ir el jugador y que realmente desde arriba, que es la AFA, todo sea bajada de línea directa. Creo que ya jugamos todos los que teníamos jugadores de Venano, no lo jugamos hace dos años atrás. Nada, es una situación en la cual se paró un poco de Superclásicos, saber también que los Superclásicos exigen resultados y las pretemporadas por ahí se dejan de lado. Entonces, nada, va a pasar algo habitual en cual le jugamos dos o tres y vamos a jugar uno que le vamos a dar la misma importancia y nada, disfrutarlo. Bueno, la baja de Alessandro era muy importante por nosotros, por todo lo que nos daba, tanto en lo futbolístico como en lo personal. Así que, pero bueno, de mi parte se han hablado muchas cosas, soy feliz acá, así que mientras tanto cuando esté en River voy a seguir siendo feliz y bueno, hoy estoy con la mente acá en River. Acá en River estamos muy bien, se hacen las cosas muy bien. Espero que en otros clubes se solucionen las cosas para que puedan empezar la pretemporada.